En Cairos Financiero, expone. Aarón Puga, Pastor Principal de Casa del Padre, Contador Auditor, Magistrán en Gestión y Planificación Tributaria, COPMC, Asesores Limitada. ¿Cómo están? ¿Bien? Después de esa presentación uno se siente así como ¡guau! ¿Cierto? Y yo miraba al Pastor Miguel hace rato y dijo que era de La Pintana. Y yo era también venía a La Pintana, si éramos vecinos, ¿cierto? No voy a contar por respeto a la Bastara Ingrid. Pero éramos amigos del PT, de todo eso. Y hoy día, ¿ah? Magistrán y todo, ¿no? Si, extraordinario. Le damos gracias. Le damos gracias al Pastor Fernando por esta hermosa oportunidad que nos brinda de poder estar en este lugar y poder compartir junto a ustedes con mucha gente que tiene hambre de poder emprender, de poder moverse en este ámbito que nosotros hace unos años atrás jamás tampoco lo hubiésemos imaginado, pero teníamos el mismo hambre y la misma sed que tiene usted, de poder ser bendecido por el Señor, ¿cierto? De que podamos abrir nuestra mente y que nos dé esas ideas creativas que sólo Él nos puede dar. ¿Cierto? Ha sido una mañana extraordinaria. Yo escuchaba a todos los expositores que estaban y decía, ¿para qué me tocó de lo último? Porque han dicho todo lo que quiero decir. Así que tengo unos chistes. Voy a aprovechar que el Pastor Fernando no está. La verdad que hoy quiero poder compartirle un mensaje que le hemos puesto por título Respira y Puja. Y lo hago de esta manera porque yo sé que yo estuve también sentado como está usted ahí, alguna vez escuchando a algún expositor, alguien que dijeron, mira, aquí vamos a hablar sobre finanzas, sobre prosperidad, sobre poder alcanzar cosas. Pero uno cuando está ahí dice, bueno, pero yo tengo tantos problemas, yo, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Me cuesta poder entender. Y a mí alguien una vez me dijo algo que me llamó y que marcó y que la verdad que sacudió mi corazón porque un día me comenzó a ir un poquito bien y alguien se subió a mi auto y me dice, ya, dame el secreto. Y yo así como, ¿secreto de qué? ¿El secreto? ¿Qué está ahí haciendo? Y yo quise ser espiritual y dije, le voy a decir, oración. Pero me acordé que oraba re poco. Así que dije, ese no es el secreto. Después dije, no, hay uno. Y la verdad que usted me mire, tampoco se nota que hay uno mucho, ¿cierto? Sí. Ah, no, es que yo adoro bonito. Pero se escucha mal. Pero yo adoro bonito. Entonces dije, ¿cuál es el secreto? Y la verdad que cuando esta persona me dijo eso, esperó que yo le dijera algo así como, y la verdad que yo no, de verdad que me costó darle una respuesta porque uno dice, cuéntame el secreto y uno dice, ¿cuál puede ser mi secreto? No lo sé. Pero me quedó dando eso en mi corazón, dándole vuelta. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Porque al final, tú y yo sabemos que, si nuestro amigo era el petete, po. Y vamos a decir que era la polola para no tener problemas, para que el pastor Miguel no tenga problemas con la pastora Ingrid. ¿Cierto? Pero uno dice, ¿cuál es el secreto? Y con el tiempo, me quedó dando vuelta esa pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Hasta que me había enfrentado a esta historia, la palabra del Señor, y creo que quiero compartir a lo mejor, yo sé que para alguno va a decir, este va a ser mi secreto, este es el mío. Y se lo quiero contar desde la vereda personal. No quiere decir que este es, es el único. No, 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 no. Sino que este es el que me pasó a mí, yo quiero compartirlo porque me dio vuelta mucho y dije, bueno, este es mi secreto, esto es lo que yo creo que para mí ha marcado un antes y un después de mi vida. Y me encuentro con la historia, en el libro de Números, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, Jefóni, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Todos tenemos una tierra maravillosa. Tú y yo tenemos una tierra, yo sé que todos en el lugar donde estamos, anhelamos estar en la tierra maravillosa. Todos queremos llegar a un lugar que sea maravilloso, que cambie nuestra vida o alcanzar un lugar donde soñamos, una tierra maravillosa, donde podamos disfrutar de lo que anhela tanto nuestro corazón. Yo sabe que siempre he sido un emprendedor, siempre he soñado con llegar a una tierra maravillosa. Antes, mientras el pastor Miguel, mientras el pastor Miguel arreglaba cable y se pelaba los dedos, yo estaba en la pintana buscando mi tierra maravillosa, pero no en los caminos del Señor. Yo, en ese tiempo, comencé mi primer emprendimiento. Y no sé si es bonito contar mi primer emprendimiento, pero... Yo creo que soy el primer traficante en la historia que quebró. Y hoy día lo digo y espero que mis papás nos estén escuchando en la casa, porque si no nos van a querer matar, pero... O sea, yo hoy me gano acá en Los Ríos y se los cuento y le doy gracias al Señor porque fui el primero en quebrar. Vendía uno, me fumaba cuatro. Entonces, ¿así el negocio no funcionó? La primera noche mi negocio quebró. Mis socios todavía me andan buscando por ahí para pedirme... Pero no funcionó. Pero ¿por qué? Porque yo anhelaba poder alcanzar, llegar a esa tierra maravillosa. Tú y yo tenemos que tener una tierra maravillosa, pero ¿por qué sirve tanto un cairo financiero? Para poder entender que para llegar a una tierra maravillosa tengo que usar ciertos principios. Y me encantaba cuando escuchaba al pastor Roberto, cuando escuchaba al pastor Miguel, me encantaba escuchar a Felipe decir, ¿cómo puedo soñar sin límite? Pero entendiendo que hay una tierra maravillosa, pero bajo principios que me van a marcar mi vida y que van a hacer que tú y yo podamos llegar a un lugar maravilloso, pero con los principios correctos. Y para eso sirve un cairo, para poder decir, yo te quiero dar principios, porque aquí no podemos darte una fórmula mágica. Incluso podríamos decir, vamos a hacer una vaquita, vamos a repartirle a todo algo para que se vaya con un capital para que emprenda su negocio, pero sin principio no llego a mi tierra maravillosa. Entonces lo primero que yo tengo que entender de mi vida, como cuando yo quiero emprender, cuando yo quiero tener algo sobre mi finanza, cuando yo tengo que tener un sueño, tengo que entender que debo saber que hay una tierra maravillosa, que es la que Dios quiere para ti y para tu vida. Y es ahí donde nos movemos. Segunda cosa, mire, la historia decía así lo siguiente, dice Josué, capítulo 1, verso 1 y 2, los mismos que habían visto la tierra maravillosa se encuentran bajo esta situación. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, el mismo que había visto la tierra maravillosa, y le dice, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo de Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento que tú guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Habla el Señor con Josué y le da una palabra y dice, es el tiempo. Lo hemos soñado, hemos visto nuestra tierra maravillosa, pero es el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Felipe dijo algo que me llamó la atención, yo no lo sabía. Se han hecho más empresas, más emprendimiento en pandemia que en la historia de Chile, porque no es el tiempo que a ti se te ocurra, sino que es el tiempo de Dios cuando estamos bajo una palabra. Cuando yo veo una tierra maravillosa, pero veo que hay una palabra, ese es el tiempo para darle. Yo sé que muchos, mire, yo quería ser emprendedor y estaba ahí y yo quería, no, yo voy a sacar a mi familia donde está, yo quiero salir de aquí, yo quiero tener un auto, yo quiero tener esto y yo me juntaba con los chiquillos y le decían, no, yo voy a salir de aquí. Te había una tierra maravillosa, sí, pero no había una palabra, entonces se me ocurrió mi primer emprendimiento. ¿Ven cómo cambian cuando hay una palabra? Tú y yo podemos tener una tierra, todos soñamos con una tierra maravillosa, está extraordinario, pero necesito estar bajo una palabra. La palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos hace diferente. Y Felipe hablaba algo de los miedos y claro, cuando hay una palabra también vienen miedos. Obvio. O dígame usted que los que están casados cuando se casaron no tenían miedo. Sobre todo en la mañana. Voy a brigar para acá porque allá está mi señora y pastor Miguel me voy con usted y voy a echar al agua así como los dos que no llegamos a la casa. Entonces, todos tenemos miedos, pero mira lo que le dijo a estos hombres que le había dado una palabra. Versículo 5 le dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés estaré contigo. No te dejaré ni te desapararé. Cuando estoy bajo una palabra estoy bajo protección. Cuando estoy bajo palabra yo me muevo con una compañía del Señor. Cuando yo estoy bajo una palabra pueden pasar cosas pero tengo la convicción de que no estoy solo. Y no quiere decir que no nos va a pasar nada. No, no, si van a pasar cosas. Vamos a tener problemas. Vamos a pasar tiempo donde nos vamos a endeudar. Vamos a pasar tiempo donde a lo mejor viene la incertidumbre. Van a pasar tiempo donde va a costar. Pero saben que la promesa es que no va a dejarnos solos. No va a dejarnos solos. Y eso es lo que a mí me encanta porque digo Señor nosotros emprendemos y entendemos que cuando estamos emprendiendo cuando estamos creyendo en una estamos creyendo vemos nuestra tierra prometida vimos la tierra maravillosa vimos tenemos una palabra Señor ahora yo creo con todo mi corazón y voy ¿por qué? Porque sé que no voy solo no voy solo el Señor va conmigo y Él me da esa idea y Él me pone la gente correcta y cuando me equivoco el Señor me da una nueva oportunidad porque su promesa es no te voy a dejar solo. Yo decía este es un secreto y que hermoso poder decir Señor tú no me abandonas que hermoso es poder movernos en esa en esa atmósfera pero pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Porque está bien hasta ahí estamos pero happy ¿cierto? No estamos al otro lado yo tengo una palabra estoy para la tierra prometida ya caché que el primer emprendimiento no es pero hoy al segundo pero ya estamos bien y aquí viene algo que que a mí es lo que siento que marca mi corazón y marca un secreto para poder decirnos y poder llevarnos al nivel que el Señor quiere llevarnos dice versos 6 y 7 dice sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas sé fuerte y sé valiente y yo voy ya está bonito fuerte valiente pero que está bien que ser fuerte y ser valiente cuando cuando yo decía Señor pero como soy fuerte como soy valiente y saben que lo entendí hace 8 años atrás yo bueno mi esposa debería el partido por ahí cierto ahí está mi esposa levanten la mano mi amor no tú no no si si no ella es mi esposa madre me aguanta yo no sé cómo me aguanta ahora voy a tener que pasarle la billetera cuando salga después de lo que acabo de hacer si mi amor vamos a ir al mall tranquila él tenemos tres hijos 17 13 y 8 y hace 8 años atrás pude entender a través de ella lo que significaba ser fuerte y valiente y poder entender cuando el Señor decía a través de esta palabra tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente hace 8 años atrás esperábamos nuestro tercer hijo al Santi Santiago y recuerdo que estábamos ya en lo último los últimos días un día fue un día ¿sábado fue mi amor? no sábado estábamos en la casa de mis papás esperando yo íbamos a tomar once citas tal vez así con el ombligo usted sabe por el ombligo por allá vamos a pedir unas pizzas y pedirme unas pizzas y de repente la Lore me dice Aarón si mi amor como uno siempre como buen hombre si mi amor diga tenemos que irnos dije no mi amor pedí pizza no nos podemos ir me dice no van a ser el Santi pizza y nace el Santi y dice no no nace el Santi y pisa otro día y como la mujer así me dice vamos nos subimos al auto fuimos a buscar las cosas que teníamos y nos fuimos a la clínica y efectivamente yo llegamos a la clínica y dije no no voy a volver a comer pizza yo porque ya tienen que haber llegado déjenmela ir guárdeme mi trozo porque yo la veía y cuando llega el doctor la persona que la atiende nos dice vaya a hacer los trámites porque tenemos bebé y ahí dije ya no hay pizza ya se acabó la pizza y comenzó a pasar algo súper especial porque la Lore la instalaron ahí le pusieron unas cosas la Lore empezaron con las contracciones y yo la miraba así y yo en ese momento uno el hombre no quiere decir nada ¿cierto? cuando viene la contracción así como fuerza, fuerza lo que digáis ¡pum! por tu culpa entonces yo y comenzamos a tener todo ese trabajo hasta que vienen le pusieron esa inyección ¿qué le voy a decir? eso, eso que a mí dijeron ¿quiere salir? no, yo soy valiente no me quedo cuando vi la aguja permiso voy a ir a hablar voy a ir a hablar y comenzamos a pasar algo porque venía acá a cierto tiempo la Lore ya con todas las cosas esperando monitoreando yo veía que la cuestión subía cuando venían las contracciones y venía alguien y asomaba así ya estamos casi listos y venía otro así se asomaba y decía ok estamos listos y yo decía ya voy estamos esperando al doctor ok esperando al doctor oye ¿el doctor a qué hora llega? no, si viene en camino el doctor y seguían pasando los minutos no, ya estamos cada vez pero el doctor el doctor y todos esperábamos al doctor porque faltaba el doctor para que pudiera tener mi hijo y yo estaba ahí y la Lore y cuando de repente llegó un momento aparece el doctor y dije listo estamos al otro lado llegó el doctor y el doctor se pone su traje se sienta y se acomoda Lore córre allá ustedes saben con lo que significa ¿cierto? y está ahí y yo veo a la Lore con todo lo que significa eso llegó el momento y el doctor va y dice ya Lore respira y puja ¿cómo? ¿cómo respira y puja? si te estamos esperando a ti tú soy el doctor tenés que hacer algo como la Lore va a hacer todo oye a ti te estamos pagando para que para que te encarques de esta situación y el doctor se está diciendo ya mi hijita dele dele y en ese momento pude entender cuando el Señor nos dice se fuerte y se valiente porque hay momentos en tu vida de emprendimiento hay momentos en tu economía hay momentos en toda tu vida en que vas a estar ahí y el Señor va a estar diciendo ya mi hijito vamos respire puje vamos vienen momentos difíciles pero quiero que sigas intentándolo quiere que sigas dándolo quiero que tú seas el que tenga el que le pongas todas las fuerzas porque te quiero fuerte porque te quiero valiente y saben que yo en ese momento me di cuenta que el Señor en nuestra vida nos está diciendo siempre vamos respira y puja porque tú puedes lograrlo respira y puja porque vengan momentos difíciles tú lo puedes hacer necesitamos ser constante necesitamos ser perseverante necesitamos aunque vengan tiempos difíciles aunque venga el dolor aunque vengan los problemas aunque venga la dificultad el Señor está diciendo tú respira tú puja porque yo tengo el control y sabes lo que a mí me encantaba y por qué decía que el Señor me hablaba en ese momento porque así en nuestra vida somos nosotros los que estamos diciendo respira puja sé fuerte sé valiente te voy a bendecir voy a estar contigo pero necesito que tú seas fuerte que tú seas valiente en los momentos difíciles en los momentos de dificultad ¿saben por qué? porque lo mejor de todo es que está el doctor ahí y si algo se sale de control está el que sabe si algo no está correcto en tu vida está el que sabe el Señor está ahí muchas veces vamos a pasar momentos en nuestra vida económica vamos a pasar en nuestra vida financiera que vamos a decir no entiendo para dónde vamos no entiendo lo que está pasando quiero tirar la toalla no lo voy a lograr no lo voy a no va a poder pasar pero el Señor te está diciendo sé fuerte y sé valiente porque cuando algo se sale de control yo estoy aquí para solucionarlo yo estoy aquí para estar en tu vida mi secreto que quiero compartirles esta mañana con todo mi corazón es decirle respiren y pujen porque es bonito subirse un auto del año es bonito cuando te entregan la llave de tu auto es bonito cuando te entregan te entregan no sé tu primera factura cuando te pagan tu primera factura hoy que extraordinario pero gran parte de las veces son problemas son dificultades son cosas que ni siquiera son por tu culpa la gran mayoría de las veces no son por tu culpa pero el Señor está diciendo te quiero fuerte te quiero valiente porque tú tienes una tierra maravillosa porque tú tienes una palabra porque en ti he puesto las condiciones en ti te hice diferente solo necesito que confíes en mí porque si algo se sale de control ahí está el doctor para decir yo estoy aquí yo sé cómo solucionarlo yo sé cómo cambiarlo yo sé cómo hacerlo totalmente diferente miren termino con esto porque dice versículo 7 no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todo pastor ¿de qué se trata? tú respira tú puja tú sigues tú sigues dando ¿saben qué? me acordé de algo y con esto sí termino recuerdo que una vez nos llegó un diezmo me llegó un ingreso en mi cuenta me pagaron un honorario y yo estaba feliz era mi primer honorario importante y yo hablé con mi esposa y dije mira amor recibimos esto y vamos a diezmar esto y la Lore me dice yo puedo ser tu pastor la mujer siempre inteligente entonces recuerdo que el domingo fuimos a la iglesia yo eché eché el cheque eché el sobre y fuimos a la iglesia y cuando el pastor dijo vamos a recibir la ofrenda los diezmos pasaron todos yo dije no, no voy a pasar yo voy a pasar después porque es importante cómo se va a mezclar con lo de los demás ¿y sabés lo que dice? esperé al final de la reunión estaba mi pastor ahí despidiéndose de todo yo esperé que se despidieran de todo fuimos con la ley dije vamos vamos dije vamos ahí mi pastor aquí están nuestros diezmos que vienen hermanito Aarón Dios le bendiga pastor mis diezmos sí Dios le bendiga a mi Torón va a hablar bueno Señor bendice a mi hermanito a mi Torón Dios le bendiga amén dije cuando llegue a la casa y lo vea me va a llamar para orar de nuevo sí pero ¿saben qué pasó? yo después de eso dije listo estoy al otro lado con ese diezmo he abierto los cielos y me puse a mirar aviones para comprarme que no después de esto avión voy a tener llegó fin de mes no me pagó nadie llegó dos meses más no me pagó nadie tres meses no me pagó nadie yo miraba para arriba y decía ¿ves señor si el pastor tenía que haber orado con más fuerza? bueno llegó un momento en que mi esposa me dice Aarón voy a echarle benzina a la camioneta ¿qué tarjeta uso? yo pensé en mi billetera habían cinco mil pesos siempre recuerdo esos cinco mil pesos y se los saqué y le dije mi amor mira ahí están los cinco mil échale ahí mejor y cuando el auto vaya a bajar ponle los neutros por favor y recuerdo que que no entendía nada pero había una palabra respira y puja no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda de lo que el de la palabra que yo te entregué ni a la derecha ni a la izquierda tú respira y tú puja porque yo tengo el control y a veces las cosas las vamos a hacer bien pero Dios dice respira y puja sigue adelante porque yo tengo el control la derecha es no te muevas cuando hay mucho no te muevas cuando hay poco tú mantente firme porque hay una promesa que te va a prosperar si te mantienes en el lugar correcto respirando y pujando tenemos más perdidas que ganar pero confiamos en que el Señor va con nosotros y hay algo que a mí me encanta hay un verso que a mí me encanta que dice no nos cansemos pues de hacer el bien no te canses sigue adelante porque a su tiempo veremos la cosecha ¿saben qué pasó? pues fui con mi auto después de haberle entregado la última cinco mil pesos que habían en mi billetera diciéndole Señor que hice mal Señor que hice mal y el Señor me dijo te quiero fuerte y valiente llegué a la oficina me siento y mi secretario de mi serón llegó esto cheque de la tesorería general de la república un cheque que yo no no estaba esperando pero el Señor me dijo yo tengo el control cuando todo se empieza a perder yo no sé cuántos han sentido que va que hacemos las cosas bien y no nos resulta pero esta palabra es para ti sigue intentando sigue respirando sigue pujando porque Dios está contigo cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús yo sé Señor que hay tantos sueños en este lugar hay tantos proyectos en este lugar Señor sé que en este lugar sé gente hermanos que están anhelando con todo su corazón de que tú bendiga su vida y yo en esta hora Señor quiero pedirte con todo mi corazón que renueve su fuerza que renueve Señor que esta palabra sea un bálsamo para aquellos que lo están pasando mal para aquellos que están diciendo no entiendo yo diemo yo ofrendo yo estoy ahí Señor y no veo esa bendición hoy yo quiero decirte tú tranquilo no te canses de hacer el bien no te canses de hacer el bien porque verás la cosecha la tierra maravillosa que el Señor tiene para ti se cumple sobre tu vida está sobre ti hoy me paro con la autoridad del Señor para decirte con todo mi corazón tú sigue respirando sigue pujando sigue dando con toda tu fuerza porque el Señor está ahí está ahí y cualquier cosa que salga de control Él lo soluciona ¿por qué? porque está contigo no te deja no te desampara gracias Señor por esta palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén